Llamado del Papa Francisco para la creación urgente de corredores humanitarios para los habitantes de la Franja de Gaza, bombardeada y asediada por Israel. El derecho humanitario tiene que ser respetado, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y socorrer a toda la población. Luego de su tradicional oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice reiteró también su llamado a la liberación de los rehenes secuestrados por los combatientes de Hamás en el sur de Israel, y pidió que los niños, los ancianos y todos los civiles no sean víctimas del conflicto. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta. Las guerras siempre son una derrota, siempre. La oración es la fuerza mansa y santa que se opone a la fuerza diabólica del odio, el terrorismo y la guerra. Luego del letal ataque del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre, Israel decretó el asedio total en la Franja de Gaza, ya bajo bloqueo desde hace 16 años. Con fuerza que los niños, los malditos, los ancianos les donen y todos los civiles no sean víctimas del conflicto.